Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este vídeo vamos a ver el capítulo 1 de Vigencia de Jean Piaget por Emilia Ferreiro, donde ella aborda la problemática Piaget y la educación. Es decir, desde la teoría del desarrollo cognitivo y los estadios del sujeto de aprendizaje o el niño relacionados con los procesos de educación, específicamente en los sistemas de escritura, a los cuales ella les habla como objetos, o los nombra como objetos simbólicos. Bien, los dos aspectos fundamentales en que se va a tratar todo este capítulo es, principal, las relaciones inherentes a todo proceso de aprendizaje y su incidencia en el aprendizaje curricular. Entonces, las relaciones sociales en todo proceso de aprendizaje y el vínculo con los aprendizajes curriculares. El segundo aspecto que va a tratar es los procesos de aprendizaje vinculados con el objeto simbólico o productos culturales. Es decir, como construye el aprendizaje niño, es decir, como construye el aprendizaje niño del sistema de escritura. Son procesos de aprendizaje vinculados con el objeto simbólico o productos culturales. ¿Qué son estos productos culturales o objetos simbólicos? El sistema de escritura. Bien, ahora vamos a separar cada uno de los apartados. Recuerden que en el canal tienen toda la teoría de Piaget y también los estadios. Y también he hecho otro video que es muy importante, cómo aprenden los niños según Piaget. Esto les va a dar como la base para entender todo el desarrollo de este capítulo. Continuamos. El primer apartado es la introducción. Donde ella va a dar todos los temas que va a desarrollar y organizarlos. Lo primero que nos dice es lo siguiente. Los niños en proceso de desarrollo son productores de marca. Sin embargo, se enfrentan a marcas que otros han producido. Estas marcas se suceden unas a otras en un orden lineal y se organizan en un espacio. Vamos a escribirlo y después lo voy a explicar. Los niños son productores de marcas. Sin embargo, se enfrentan a marcas que otros han producido. Nos detenemos aquí. ¿Por qué dice productores de marca a los niños? Porque los niños desde muy pequeños dibujan. Copian como modelo a alguna persona y dibujan, hacen rayas. Sin embargo, en el sistema de escritura ellos tienen que aprender marcas que produjo una cultura. ¿Sí? El sistema de escritura. Entonces, estas marcas tienen dos características muy importantes. Ya no es el dibujo libre que hace el niño. No. Tienen un orden lineal. Nosotros escribimos de izquierda a derecha en nuestro sistema alfabético. Luego tenemos, se organizan en un espacio. Estas son características que van a ir marcando el desarrollo de aprendizaje del niño del sistema de escritura. Estas marcas, o sea, la escritura, son objetos simbólicos. Y se transforman en objetos lingüísticos mediante las prácticas sociales, es decir, mediante la enseñanza. Bien, luego nos dice, para aprender debe existir una interacción sujeto con objetos. Sin embargo, en ocasiones, la docente se convierte en decodificadora. Acá está tomando conceptos de Piaget. Piaget dice lo siguiente. Para que el sujeto de aprendizaje aprenda, debe existir una interacción sujeto-objeto. ¿Sí? Cuando no se... ¿Por qué? Porque esta es una construcción, ¿cierto? Una construcción del aprendizaje según su teoría. Cuando esto no se produce, cuando la docente decodifica. ¿A qué le llamamos decodificar? Cuando la docente pone la imagen, ¿sí? Una mesa, por ejemplo, pone la palabra y dice, acá dice mesa. El niño no está construyendo el aprendizaje en ningún momento. Sin embargo, si la docente hace una mesa... Perdón, vamos por el dibujo. A ver, vamos a... Y pone las iniciales, por ejemplo, ma, mi, me... Y le dice al alumno, ¿con qué empieza la palabra de este objeto? El alumno sí va a construir, porque va a empezar, ma, no, me, me, sa. Ahí está construyendo, está interaccionando con el objeto de aprendizaje. ¿Sí? Bien. Continuamos. Y otra de las problemáticas, además de esta relación, es que ella dice que no se está dialogando o discutiendo sobre la función alfabetizadora en la escuela, ¿sí? Su gran importancia. Bien. Continuamos con el segundo apartado. El segundo apartado dice lo siguiente. Piaget, la influencia social en el desarrollo y el conocimiento de los objetos socialmente construidos. ¿A qué se refiere este apartado? Dice lo siguiente. El problema es explicar cómo la asimilación está condicionada por el sistema social de significaciones y las experiencias particulares. Recuerden que la palabra asimilación está relacionada con el ingreso de nuevos conocimientos o elementos a nuestros esquemas mentales. ¿Sí? Y la asimilación es el ingreso de nuevos conocimientos a nuestros esquemas mentales. Esto es de la teoría de Piaget. Se los dejo acá para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿a qué se refiere con sistema social, significaciones? Recuerden que cuando tenemos hogares alfabetizados, es decir, mamá estudia o escribe o trabaja, el niño se encuentra en lugares donde hay letras escritas por todos lados, papeles, lápices. Eso es un contexto alfabetizado. ¿Sí? Entonces, el problema. ¿Por qué dice problema? El problema es explicar cómo la asimilación está condicionada. Lógicamente, un niño que viene de un ambiente, perdón, de un contexto, de una familia, un hogar alfabetizador, va a tener más facilidad, ¿sí? O va a mejorar sus aprendizajes porque ya tiene conocimientos previos sobre, ¿sí? En este caso, los sistemas de escritura. Por el sistema social de significaciones. Son propias las significaciones y las experiencias particulares. Otro aspecto que va a nombrar en este apartado, dice que Piaget habla de la formación del símbolo en el niño. Formación del símbolo en el niño. ¿A qué se refiere la formación del símbolo? Como les decía recién, nosotros no vemos un objeto o una mesa y tiene el nombre. No. Tenemos que formar, ¿sí? Tenemos que construir ese aprendizaje. Otro tema. Toma influencias sociales como interferencias, Piaget. O sea, esas influencias del medio son interferencias. Muchas veces no contribuyen. Y tiene una actitud bastante metodológica en el recorte de objetos de estudio, ¿sí? Plantea un dilema ella. Es como que ella está desglosando, criticando la teoría de Piaget en base en relación a su objeto de estudio, que es el sistema de escritura. Y ella dice lo siguiente. Piaget desarrolla una teoría que se ocupa exclusivamente de los objetos físicos y lógicos matemáticos. ¿Sí? Esa sería la primera postura. Piaget se ocupa, vamos a cortarlo, de los objetos físicos y lógicos matemáticos. Y la otra postura sería, o es una teoría general, ¿sí? De los procesos de aprendizaje. O es una teoría general de los procesos de aprendizaje. ¿Bien? Después se van a dar cuenta que ella se centra en esto, ¿sí? En el proceso de aprendizaje en cuanto a la construcción del mismo en interacción con el medio. Bien, continuamos con el próximo apartado. El próximo apartado dice lo siguiente. El desarrollo de la escritura en el niño de lo general a lo específico. ¿Qué significa esto? Ella dice lo siguiente. Estas marcas que llamamos escritura, ¿sí? ¿De qué nos hablan? Y nos hablan de lo siguiente. Primero, es una serie de construcciones conceptuales que se suceden en un orden no aleatorio. Esto es muy importante porque va a marcar un parámetro de construcción, ¿sí? Son series de construcciones que se suceden en un orden no aleatorio. Es decir, cuando construimos una palabra no es aleatorio, tiene un significado cada uno de los símbolos. El próximo aspecto dice, los niños se enfocan en elementos y totalidades. Ya vamos a ver qué son. En elementos y totalidades. ¿A qué llamamos elementos? A las letras. ¿A qué llamamos totalidades? A las palabras. ¿Sí? Ellos ven una letra o ven palabras. Y poseen dos principios organizadores. Y acá necesito que me presten mucha atención. Los dos principios organizadores son. ¿Por qué mucha atención? Porque esto lo vamos a trabajar en la enseñanza de la lectura y la escritura con el niño. Bueno, el primero es la cantidad mínima de letras que tiene que tener una palabra. Esto está relacionado con el principio cuantitativo. ¿Sí? Cantidad. Cuantitativo. Bien, y el otro principio organizador es la variedad. ¿Con qué tiene relación la variedad? Es con las letras que no deben repetirse. Es decir, el aspecto cualitativo. Es decir, cantidad de letras que tiene que tener una palabra y variedad. No puedo repetir varias veces la misma letra porque no va a tener sentido la palabra. Esto el niño lo va construyendo de a poco. ¿Sí? Me dan un segundito. Pero, porque está dentro de este apartado, ella desarrolla el concepto, desde un principio, de la psicogénesis. ¿Pero qué es la psicogénesis? Es lo siguiente, psico viene de actividad mental y génesis es el origen. Entonces, ella quiere estudiar las causas del orden psíquico o del origen para explicar cómo aprende el niño. ¿Sí? O sea, la psicogénesis de la escritura. Bien, la psicogénesis la estudió Piaget en la construcción del aprendizaje. Ella se va a centrar en este objeto de estudio, el sistema de escritura. Y ella dice lo siguiente, los problemas lógicos que enfrenta el niño son coordinación de semejanzas y diferencias. Ya les explico por qué. De semejanzas y diferencias, es decir, muchas letras son parecidas, sin embargo, su significado es muy diferente. La relación del todo y las partes. ¿A qué se refiere esto? A que yo puedo deletrear una palabra o puedo silabiarla y muchas veces no va a tener relación con la totalidad del significado de la palabra. La correspondencia término a término. Es decir, cuando voy leyendo, por ejemplo, cuando voy silabiando, digo Pa y cuando tengo la N, los niños tienen que ir ingresando estos sistemas de ir leyendo. Puede ser silábica o puede ser en la totalidad de la palabra, según el método que utilicen. Este es otro término que utiliza Piaget cuando habla de que el niño, cuando es pequeño, va avanzando en serial objetos. De menor a mayor, de mayor a menor y también agrupa por colores, ¿sí? Sin embargo, ella dice que en los sistemas simbólicos de escritura, el niño tiene problemas para serial. Dice, la escritura en sí es un objeto de conocimiento. ¿Por qué? Porque el niño necesita interactuar con la escritura para poder aprender. Dice que en la escuela no solamente se debe promover el aprendizaje de esta escritura, sino que se debe enseñar a los niños a solicitar, a argumentar, a contar, a dar instrucciones, a preguntar, a responder. Es decir, ella habla del sistema de escritura como todo un proceso, montón de aspectos que debemos enseñar. Vamos ahora al último apartado. El último apartado dice Piaget y el conocimiento de los objetos culturales de uso social. Luego aclara un programa para las próximas décadas. Es decir, ¿qué es lo que nos quiere decir? Es decir, ¿cómo debemos organizar los procesos de enseñanza del sistema de lectoescritura o de escritura solamente? Potenciar las teorías y poner de manifiesto lo que sea posible aplicar. Es decir, desde el análisis que ella realiza en la teoría de Piaget, dice esto me sirve, esto no, esto sí, esto no. De todas las teorías, ella dice que hay que hacer lo mismo. Es decir, utilizar de las teorías lo que sea aplicable. Por ejemplo, ha dado muy buenos resultados el trabajo grupal, la interacción con los pares en el niño. Por ejemplo, en didáctica de la matemática se viene aplicando todo lo que es la teoría de Brousseau, las situaciones didácticas, que son una construcción que realiza el niño en interacción con el sujeto o con el objeto. Y así sucesivamente. Y luego dice, considerar la sociogénesis y la psicogénesis de las representaciones socialmente construidas. La sociogénesis y la psicogénesis para esta construcción de los sistemas de escritura. ¿Sí? Bien, espero que les haya servido el video. Si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios. Muchas gracias. Si te sirvió regalame un me gusta, suscríbete y compartí. Gracias. Gracias.